Hola chicos, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches en el momento que me estés viendo. Espero que estés muy, muy bien en compañía de tus seres queridos, disfrutando de este video y de este tu canal. El Gato Chávez. Pues muy bien, como lo estás viendo en el título del video, el día de hoy vamos a hacer un dulce, un postre. Es algo que desde pequeño me daba mi abuelita y el día de hoy lo voy a replicar. Mucho tiempo estuve comiendo este dulce, este postre, es de huevo. Suena como medio feo, medio asqueroso, pero realmente sabe muy rico y espero que tú lo puedas probar y decirme realmente si está rico o no. Bueno, para esto se necesitaba un instrumento, algo antaño, algo viejito, no lo sé, la verdad no lo podía conseguir. Y bueno, el día de hoy ya lo conseguí y es por eso que lo voy a poder hacer. Realmente no es mucha ciencia, es solamente huevo y azúcar, pero realmente este aparatito, este objeto, este utensilio de cocina, sirve solamente para separar la yema. Eso es lo que sirve este aparato y bueno, con eso a yema vamos a hacer el dulce. O sea, prácticamente no tenemos que hacer nada más que separarla, ponerle azúcar y echárnoslos a la boca. Pero bueno, antes de prepararlo te invito a suscribirte, darle like, compartir y seguirme en mis redes sociales que aparecen en esta parte de la pantalla. Y sin más que decir, vámonos con el dulce. Y pues bien chicos, aquí ya estamos en la cocina, la cocina del gato Chávez y pues realmente lo que necesitamos, fíjense, es esto. Esto, esto, esto es lo que se necesita solamente para poder hacer este dulce y obviamente un huevo. Eso es lo que necesitamos para poder realizar nuestro dulce. Y bueno, primero vamos a destapar esto. Esto es un utensilio que pues prácticamente separa la yema de la clara. No quiere decir que vamos a tirar la clara. Eso pues obviamente nos ayuda y es un alimento que nos va a servir y nos va a funcionar mucho mejor comerlo por separado. Pero esto es un instrumento para poder realizar la separación. No sé, muchos, muchos lo hacen con la cuchara solamente, pero yo no me quise complicar la vida y pues lo pedí. Está muy baratito, está como en 50 pesos y realmente lo vamos a ocupar para eso. Para eso lo vamos a ocupar el día de hoy. Espero que ustedes lo lleguen a probar. La verdad no es muy nutritivo, digamos, porque lleva azúcar. Es insano, se podría decir. Pero para momentos como el día de hoy que yo no he comido ningún dulce, es domingo y pues prácticamente lo vamos a realizar. Vamos a lavarlo primero. Pues ya que lo tenemos separado, vamos a continuar. Vamos a romper el huevo o ponerlo, lo vamos a partir, a quebrar y lo vamos a echar de esta manera. Vamos a colocarlo aquí. Vamos a romperlo. Vamos a ver si sale a la primera. Vean cómo cae la clara separado de la yema. La clara está ahí. Todavía le queda como una rebaba, un moco. Vamos a esperar a que caiga toda. Ya que la tenemos, ya que la tenemos separada, ahí como que queda un poquito, la vamos a tratar de quitar. La vamos a echar aquí. Y ya que tenemos eso, vamos a ponerle tantita azúcar. Lo vamos a revolver para que quede en una consistencia no tan líquida. Como sólida, un poquito como miel. Así va a quedar. Que nos quede así. Más o menos la consistencia. Y ya que quedó, vamos a probarlo. Creo que le falta un poquito de azúcar. Le falta un poquito. A los que les gusta el huevo, esto realmente no les va a disgustar bastante. No les va a disgustar a los que les guste el huevo. A los que no, sí no lo prueben. Porque, por ejemplo, yo me como los huevos estrellados con la yema, pues, prácticamente cruda. Entonces, le echo tantita sal, a veces, a veces sin sal. Y me como así la yema del huevo. Y la clara, pues, totalmente aparte. Y esto prácticamente es con dulce. Como pruebas. También un poquito a la yema de huevo. Pero me remonta mucho a cuando mi abuelita nos hacía este dulce. La verdad, no sé si ustedes sepan que se hacía. Mi abuelita nos los hacía hace muchos años. Muchos años. ¿Ve? Sabe tan bueno como antes. Lo dejé de comer como a los 7 años, 8. Ya que no estuvo con nosotros. Hasta hace poco que se me ocurrió. Dije, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo hago? ¿Lo quiero volver a probar? Y sí. Hay que probarlo, pero con moderación. Porque sí. Es mucha azúcar. Oye, aquí me corté, me raspé. No sé qué me pasó. Ahorita le eché azúcar mascavada. Tiene los trocitos de azúcar muy grandes. Si no te molesta. Está muy bien. Si no. Mejor ponle de la otra. Un poquito más refinada. Y pues bueno chicos, hemos llegado al final de este video. Espero que haya sido de te agrada. No se te olvide suscribirte, darle like, compartir y seguirme en mis redes sociales que aparecen en esta parte de la pantalla. Vive la vida intensamente. Cotorrela. Nos vemos en el siguiente video. Chao. Chao.